¿Se puede aprender a sufrir? Yo soy el camino. Por lo tanto, el que me siga, que tome su cruz de cada día. El camino que le marca su cruz de cada día. Todos tenéis cruces. La diferencia está en que unos las cargan y otros no. Vosotros cargadlas libremente. Aceptadlas. Es una cruz a vuestra medida. Responde al Logos del Padre. Padecéis según las Escrituras. Os necesito purificados por la cruz. Quiero daros el honor de completar mi redención. Y que contribuyáis así a la unión de todos con el Padre. La cruz es una locura para los gentiles. El dolor les vuelve locos a quienes me ignoran. Y es sabiduría para vosotros. Coged alegremente la cruz que tiene vuestro nombre. Que tiene mi nombre. ¿Aprender a sufrir quita el sufrimiento? No. Pero lo transforma. La cruz es una locura para los gentiles. La cruz es una locura para los gentiles. La cruz es una locura para los gentiles. Esos de la cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!